Nuestra brújula nos llevó hasta el restaurante La Curva de San Matías, ubicado en el distrito del mismo nombre, a unos 35 minutos de San Salvador. Este lugar cuenta con una nueva administración y nos da la bienvenida para poder conocer su gastronomía y excelente atención. Están abiertos de miércoles a lunes a partir de las 10 de la mañana. Desde su ubicación podemos admirar esta hermosa vista, destacando la belleza de la naturaleza. Ahora sí, conozcamos qué es lo que su menú tiene para ofrecernos. Le comento que los banquetes y parrilladas son el fuerte de la Curva de San Matías. Nosotros pudimos degustar de estas deliciosas opciones. Empezando con estas entraditas de chicharrones, elaborados en el momento. O una parrillada para dos personas que incluyen tres tipos de carne y camarones, además de sus complementos. También degustamos de esta deliciosa pechuga de pollo en salsa de champiñones, con un sabor inigualable. El sabor en cada plato es una delicia. Le aseguramos que lo disfrutará. Siempre le recomendamos acompañar sus alimentos con unas bebidas frías, refrescantes. Y acá en la Curva de San Matías nos ofrecen muchísima variedad. Tantos refrescos naturales, licuados y bebidas con y sin licor. Aquí contamos con las especialidades que son asados de carne, pollo, lechuga, parrilladas. Y las sopas tradicionales de El Salvador, que me imagino los hermanos del extranjero, la extrañan mucho. Que sería la sopa de pata y la sopa de gallina, el fin de la semana. Muy bien. Estamos abiertos todos los días, excepción el día martes, ese día cerramos. De lo que es miércoles a jueves, estamos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y lo que es viernes, sábado y domingo, estamos en horarios extendidos, que es desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y lunes de 10 de la mañana, igual a 10 de la noche, con Facebook, que sería el restaurante La Curva de San Matías. Posteriormente vamos a abrir Tik Tok y otras redes, para quien nos pueda encontrar, igual con el mismo nombre. Estamos con, si ustedes gustan, con eventos, cubrimos eventos de 15 años, cumpleaños, bodas. Tenemos paquetes accesibles a todo evento. Y también tenemos eventos los días que son feriados, días que son de eventos. También estamos contando, por ejemplo, este 31 vamos a contar con baile de discoteca en la noche y vamos a premiar el mejor disfraz. Y hacerle la invitación a todos, tanto nacionales como a nuestras hermanas extranjeras, que vengan y disfruten, que es un ambiente familiar. Es un ambiente muy agradable, más que todo por las tardes, donde se puede tomar un café y con el clima muy agradable. Entonces la invitación está hecha para que nos visiten y aquí los atendemos con todo gusto. La Curva de San Matías es un excelente lugar para poder visitar en familia. Conozca más de ellos en sus redes sociales, donde nos dan a conocer los diferentes eventos y platillos innovadores. Esperamos que les visite pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados.